¡Gracias! Cuidado que hay un mojón ahí, ¿eh? Casi cae el mojón. Casi cae el viento. Casi cae el viento. Casi cae el viento se lo lleva. ¡Ven para acá! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ya, stop. ¡Ahí está, Po! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!